¿Qué onda? ¿Cómo andamos los perritos? Tanto tiempo que no nos vemos Tanto tiempo, ¿no? Pensá que Cuando jugaba Independiente hacía uno o dos videos A la semana con toda la furia y ahora Acá estamos, nos vemos todos los días Qué golpazo, amigo, eh, el de ayer Tenía video de ayer, pero con todo lo que pasó hoy Lo voy a cambiar, va a ser este el video de las dos fechas Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso Debutó Argentina en el Mundial Perdió con Arabia Saudita Un equipo que le planteó un partido muy inteligente Que llevó a cabo su planteo muy bien Supo ser paciente cuando se puso en desventaja Tuvo un poquito de ayuda del reglamento Con el upside de Lautaro Y alguna que otra jugada Ellos tuvieron dos jugadas así más o menos claras Fueron con las dos, el primer gol Me parece que habla del Mal momento físico de Romero Y el segundo me parece que es medio Como una tragedia, ¿no, corte? La despejan medio mal, Molina no se anima A bajarla, la agarra El otro y La clava el ángulo, después Argentina Tuvo, sí, sus situaciones, pero No, 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 terminó de encontrar la vuelta del partido Y terminó perdiendo Acá en Argentina Tipo, hay un ámbito de tragedia bárbaro No sé cómo estarán allá en Qatar Pero que los jugadores no tengan este tinte trágico Porque estamos puestos y no Y yo tengo como mi Mi idea de lo que pasó Y mi crítica Y Y toda una serie de pensamientos que tenemos que desarrollar para que no nos ocurra Una tragedia A este partido Argentina llegaba que Si no perdía Igualaba el mayor invicto en la historia de las selecciones Y si no perdía y no perdía con México Basaba a A tener el récord Esto generaba que Esto genera que lo que le pasó a Argentina Sea que Hace años que no perdía Puntualmente 2019 Esa semifinal con Brasil Que encima es un choreo Y es un equipo que Sus bases se fundan Con la idea de Ser un equipo Más humilde Que venía en un En un mal momento Histórico Por decirlo de alguna manera Había un desencanto Entre la selección Y Y la gente Y Algunos jugadores Porque toda la mierda que había hecho San Paolo Y qué sé yo Y entonces como que era Una selección Que trataba más de En vez de Salir siempre a proponer Trataba más de adaptarse a los rivales Y justamente por eso Le termina yendo Como le termina yendo Haciendo planteos inteligentes Sabiendo Adaptarse a los rivales Sin miedo de tirar Si había que tirarla a la mierda Sin vergüenza de tirarla a la mierda Se había que cagar a patada un equipo Sin vergüenza de cagar a patada un equipo Una cosa muy distinta a lo que se ve ahora 36 partidos invictos después En la que A mi entender Pecamos de soberbios Nos pensamos que Arabia Saudita Ya estaba hecho Nos pensamos que Cómo nos van a ganar estos muchachos Yo la verdad No vi Algunos muchachos No los vi correr No los vi encarar Jugadores de Arabia Saudita No les vi apretar los dientes Cuando íbamos perdiendo No los vi trabando No los vi nada Y ahí uno se queda un poquito ¿Viste? Con el culo en las manos Porque ¿Qué nos está pasando? Esto también además Yo lo enlazo con lo que dijo Messi Volver a las bases de este equipo ¿Cuáles son las bases de este equipo? Si te tengo que cagar a patada Te cago a patada Si la tengo que pinchar para arriba La pincho para arriba Si tengo que hacer tiempo Hago tiempo Hago lo que tengo que hacer Cuando la tengo yo Juego al fútbol Pero cuando tengo que hacer Lo que tengo que hacer Hago lo que tengo que hacer Después Yendo estrictamente más Al partido Yo creo que una de las razones Por las que Argentina Se termina dando Esta derrota argentina Es Nosotros como venimos diciendo Primero que el mundial Te iguala Te iguala Te iguala con todo el mundo Porque te medís Y es un día Y listo Son 90 minutos ¿Por qué he decidido No subir el video de ayer Y subir Y hacer este video Y subirlo hoy? Miren lo que pasó con Dinamarca Y con Túnez Miren lo que pasó con Japón Y con Alemania Miren lo que pasó con Bélgica Y con Canadá Que ganó Bélgica Pero Canadá tuvo un penal A los dos minutos Lo volvió Lo volvió Una locura Canadá Bélgica Lo volvió De a ratos lo volvió Entonces Va por esa línea también Un día te Te terminas igualando Esto es como cuando En la Copa Argentina Juega Excursionista Boca Por ejemplo Excursionista Está planteando este partido Un año entero Y Boca dice Uy mirá boludo Ir a Catamarca Jugar con Excursionista Esto es exactamente lo mismo Los nuestros Tienen ganas de jugar Mañana a la final del mundial Pero jugaron ayer Con Arabia Saudita Y les fue como les fue Se perdió un poco La esencia Del equipo humilde Que no subestima A los rivales Y que va a plantarse Como sea Otro poco Lo que decimos De los detalles La gran mayoría De los que debutaron De los que jugaron ayer Debutaban en un mundial Y qué sé yo Viste Cancha llena Mundial Te puede llegar a jugar En la cabeza Después No supo responder Al segundo gol De Arabia Se dieron cosas Que generaron Que se termine Dando la derrota Creo yo La principal razón Es En esta selección Hay como una serie De nombres Que son como De los protagonistas Por decirlo de una manera Son como las figuras Que esos son los jugadores Que son los que Juegan bien Son los que son buenos Son los que Sacan el partido adelante Messi Di María Lautaro Depol Paredes El arquero Si quieren también Y después hay otros jugadores Que son como los actores De reparto Que son los que se ponen A la altura De los otros jugadores Para no quedar O sea Que se ponen al nivel Para que los otros puedan Hacer su partido Que para mi lo que pasó Fue que Los Tagliafico Los Otamendi Los Enzo Fernández Los Julián Álvarez Los Molina Un poquito también Tuvo su rato Pedorro Pero tuvo su rato Bueno Molina Se pusieron a la altura Del partido Los actores de reparto Estuvieron bien Pero los que De verdad De verdad Tienen que estar bien No estuvieron a la altura Messi Di María Lautaro Depol Jugó un partidito Paredes Un rato jugó bien Otro rato jugó muy mal Papu jugó bien Pero lo sacaron Entonces Son muchas las cosas Que van pasando Después tuvimos Después por suerte México y Polonia Empataron Lewandowski Se cagó encima Se la pudre a Messi Pero después Tiene que poner la caripela Por su equipo Y no No va a ningún lado Más tarde Ese mismo día Después de Argentina Jugó Túnez con Dinamarca Que fue esto que dijimos Fue un partido muy parejo Muy dinámico Pudo haber sido para cualquiera De los dos Estamos hablando de Túnez O sea En el video previo al mundial Hubo solamente dos equipos De los que no dije nada Y uno es Túnez ¿Entienden eso? O sea ¿Entienden lo que les digo? Pero Túnez hizo un muy buen partido Le sacaron como Tres mano a mano O sea Que el pelado Ese de Túnez Era una bestia Era una bestia Después Dinamarca Lo que ya sabemos Es el equipo con más 0 a 0 De los últimos mundiales No pudo No pudo hacer lo suyo Jugándome bien Igual también Hubo Francia Con todos los lesionados Y qué sé yo Y jugó espectacular Francia jugó un espectáculo Australia tampoco Le presentó mucha Resistencia Pero así Todo Como habíamos dicho Que vieron Que Australia Siempre está por ahí Metido Arrancó ganando 1 a 0 En el arranque Nada más Después bueno Pecó de inocente 80 millones de veces Y Francia se lo garchó Hoy a la mañana Jugaron Marruecos Croacia Yo no sé si alguno de ustedes Se levantó a ver Marruecos Croacia Pero era obvio Que ese partido Era un 0 a 0 clavado No vi nada De ninguno de los dos Japón le ganó a Alemania Japón lo que habíamos dicho Un equipo que podía llegar A complicar a España Y Alemania Dos equipos que yo no veía No los veía muy bien Más Alemania que España Yo no lo veía muy bien De España lo que habíamos dicho Era un poco lo que se terminó viendo Que es la jerarquía individual De sus jugadores Salvo Gabi y Pedri Y Jordi Alba Que es uno más de los antiguos No es la gran cosa Pero que pasa Tiene un funcionamiento colectivo Tan bueno Que por lo general Tiene el control de los partidos Bueno Tal cual lo que yo lo dije Copiarlo y pegarlo al partido Ganó 7 a 0 España Esto no me hace cambiar La opinión que yo tengo De España Si tuvo un rendimiento muy alto Contra un equipo Que jugó el repe Que clasificó al repechaje En CONCACAF ¿Estamos todos de acuerdo? O sea Jugando contra Panamá Honduras El Salvador Jamaica Todos esos equipos Clasificó cuarto Quinto Vamos a poquito Vamos a verlo ahora Con Alemania Que Alemania se puede quedar afuera Si es que Pierde con España Y Japón Le gana A Costa Rica Que no sería Una sorpresa Llegados a este punto Y después Durante la tarde Jugó Bélgica Contra Canadá Canadá Que me sorprendió Jugó bastante Jugó bien Arrancó muy bien Le pasa un poco Lo que sigo insistiendo Con Con los equipos De CONCACAF Y con algunos equipos De Asia Pero les pasa más A los de CONCACAF Que es esto de Entender que La práctica La teoría y la práctica Del fútbol Son dos cosas Completamente Distintas Entender que Uno puede plantear Un partido En el que va a salir A dominar Y a tener la pelota 500 horas Y que la mare en coche Y que va a ser dinámico Y que va a tirar pelotas A largo y todo lo que vos quieras Eso es la teoría Ahora en la práctica Te 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 Pasan cosas O sea Estamos todos de acuerdo Pasan cosas Si apretaste Y Generaste un penal Buenísimo Te lo atajaron Que y Ahora Te atajan Un par de tiros Porque Bélgica tiene el mejor Arquero del mundo Te atajan así Un par de tiros Y Y Que pasa Que hacemos Pum Pelotazo largo El 9 de ellos Es un 9 de jerarquía No es de los mejores Delanteros del mundo Pero es un buen 9 Pum Pum Gol 1 a 0 Y ahora Que hacemos Canadá Bueno Le sigue pasando Un poco esto Le pasa a estas selecciones Que no tienen tanto Tanto rodaje Tanto chiche Mundiales Pero bueno Dejar un poco esto sentado Sobre las fechas de ayer y de hoy Este fin de semana Podemos tener eliminados Alemania y Argentina Del mundial Dios quiera que no La concha de tu madre Y quiero cerrar hablando De cómo somos Y de Porque yo considero Que este espacio Es un espacio importante Del partido de Argentina Para acá Todo es una tragedia Hay que matarlos a todos ¿Cómo puede ser? Hay que hacer 8 cambios De este aquí Ya nos quedamos afuera Me escribió un montón de gente Diciendo Ya nos quedamos afuera Ya está Perdimos Esto es peor que Corea-Japón Qué sé yo Pérense muchachos Pérense Porque yo al principio Dije Y es una prueba de carácter Bastante fuerte Para estos pibes Pero después dije Estos pibes le ganaron a Brasil En Brasil La final de la Copa América Está bien La cancha estaba vacía Eso es verdad Te lo concedo La cancha estaba vacía Pero le ganaron a Brasil en Brasil Estamos todos de acuerdo Le ganaron a Italia En Inglaterra Es un equipo Que ha dado muestras de carácter Yo soy fiel creyente Que vamos a clasificar De que le vamos a ganar a México Y de que le vamos a ganar a Polonia Un poco Porque ya no nos queda O sea Ahora ya estamos con la soga al cuello Ya no tenemos margen de error De acá en más Ya no tenemos margen de error Tenemos que Ganar Los próximos dos partidos Y los Otros Cuatro Al menos no perderlos En caso de que los jueguen todos Pero también me deja Un poco tranquilo Que ni México Ni Polonia Ni Que se yo Ni Japón Ni Túnez Ni Canadá Ni todos estos equipos Que yo acabo de destacar Ni Gales Ni Estados Unidos Ni Inglaterra Ni todos los equipos Que yo he destacado A lo largo de estos De estos días Ninguno Juega Ni defiende Como lo hace Arabia Saudita O ustedes vieron Algún equipo defender Con ocho tipos Parados en la mitad De la cancha Como Arabia Saudita Yo no lo vi Ustedes vieron Como defendió Australia Ustedes vieron Como defendió Japón Ustedes vieron Como defendió Cuál te puedo decir Costa Rica Por eso Ninguno Jugó como nos complicó Arabia Saudita No creo que lo vaya a hacer Ninguno Porque eso es una cosa Que lleva Un ensayo tremendo Y no es que ahora Todos los equipos Van a decir Listo Le jugamos así a Argentina No creo que lo hagan Porque van a salir cobrando Ni antes éramos los mejores Ni ahora somos los peores Ni hay que matarlos a todos Ni esto es una tragedia Ni nada de todo eso No miren No miren Tice Sports Cuando ustedes Cuando pasan estas cosas No miren Tice Sports Vayan a dar una vuelta Escuchen música Hagan otra cosa No miren Tice Sports Y es bien Yo no miro No sé que estarán diciendo Pero seguramente Estarán diciendo lo mismo Porque si dijeron Que querían que pierda Argentina en la Copa América Ahora que estamos en el Mundial No me quiero ni imaginar Las cosas que están diciendo Pero pues no le dan caso A esa gente Ahora Vamos a ver Que pasa el sábado Dependiendo del resultado Del sábado Le diré mi pensamiento Pero mi pensamiento ahora Es que vamos a ganar Vamos a ganar el otro Vamos a clasificar Primero o segundo Vamos a ver Si Arabia Saudita Le gana a México Y a Polonia Yo creo que vamos a clasificar Y ahí ya Es distinto Porque ya los otros dicen Uy no tocó Argentina Que se yo Ustedes se acuerdan En Rusia Cuando nosotros Nos embalentonamos Y nos tocó Francia Y casi le ganamos a Francia Que después terminó saliendo Campeón del mundo O sea nadie estuvo tan cerca De eliminar a Francia Como nosotros Y éramos un equipo Muchísimo peor Que el de ahora Que tenía un cuerpo técnico Muchísimo peor Que el de ahora Que internamente Estaba muchísimo peor Que ahora Que externamente Estaba muchísimo peor Que ahora O sea era un equipo Peor por todas partes Y así todo Casi le ganamos Al campeón del mundo Así que bueno Tranqui Tranqui Vamos tranqui Estos días van a ser largos El sábado va a ser largo Yo el viernes Y el sábado Trabajo los dos días Y yo trabajo durante la noche Así que No creo No va a haber videos Ni el viernes No va a haber videos El sábado Y el domingo Seguramente Haya dos o tres videos Porque bueno Va a ser la reacción Y el análisis De todo lo que pasó Así que nada Les mando un saludo No coman la mierda Que le dan estos hijos de puta En la tele De última Si quieren comer mierda Mírense mis videos horribles Mírense mi video reacción Que es una cagada La primera vez que edito Una video reacción No me quedó Un deleite Pero bueno Voy aprendiendo De a poquito La voy sacando adelante Pedirle que me gusta Que suscriban Que comenten Me gusta mucho Cuando me comentan Y que charlemos de estas cosas Comentarles que a mi De la escaloneta Me baja no muerto O con la copa del mundo O en el peor de los casos De las dos maneras Y no mucho más Nos vemos en el próximo video Chiflido Out